Te encuentras en la Florida Central, en el área del Gran Orlando, pasando tus vacaciones de Navidad. Te viniste a ver los parques de Disney, de Universal y estás de compra seguramente, pero siempre has pensado que la Florida Central es un área muy buena para invertir o un área muy buena para que te vengas con tu familia. Quiero informarte que hay una comunidad fantástica que se encuentra en Apopka, una comunidad que abrió hace algunos meses y que ofrece casas fantásticas que comienzan desde los 438 mil dólares. Casas nuevas, casas que realmente valen la pena. Son casas que tienen todo lo que tú buscas y adicionalmente tienen una gran separación entre casa y casa como estás viendo en estos momentos, con terrenos gigantescos. Esta comunidad es una de las mejores del área del Gran Orlando. Si tú quieres hacer realidad el sueño americano, si estás buscando comprar tu casa, invertir en la Florida Central, te recomiendo esta comunidad con los ojos cerrados porque las casas aquí se van a rentar muy rápido. Fíjate en los terrenos gigantescos que tienen, como estamos viendo en esta esquina. Un terreno que no vas a conseguir en ningún otro lado. Llámanos a Welty Realty y nos especializamos en clientes que vienen a comprar en la Florida Central al 321-977-2024.